Un año más llega la campaña Juguetea. Telecartagena y la Concejalía de Servicios Sociales quieren volver a ayudar a los Reyes Magos en estas Navidades. Por ello pretenden recoger más de 3.000 juguetes. Y es que si alguno de los tres Reyes Magos se despista el próximo 6 de enero, el Ayuntamiento de Cartagena va a ayudarle para que ningún hogar ni ningún niño se quede sin un regalo para esos días. Juguetes o juegos para niños y niñas de todas las edades, aunque los más buscados y solicitados, son los comprendidos entre las edades de 9 a 12 años. El juguete tiene que ser para niños y niñas, puesto que si desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Igualdad, desde las distintas concejalías, estamos luchando por la igualdad de sexos y por llevar este tema en todos los ámbitos, no tiene ningún sentido que desde la Concejalía de Servicios Sociales nosotros nos pongamos desde la más tierna infancia a repartir juguetes de niños y juguetes de niñas. El objetivo es poder superar las cifras de otros años, en las que se recibieron más de 3.000 juguetes. Para ello cuentan con más de 60 voluntarios que clasificarán, ordenarán y ayudarán en la recepción y reparto. Así como esta casa, que pondrá también su granito de arena en esta campaña. Entidades de todo tipo, puesto que, por ejemplo, Telecartagena, pues contribuye de una forma haciendo entrevistas, haciendo cuñas publicitarias. Aquellas personas que quieran ayudar a que el Día de Reyes sea más especial para todos los niños pueden llevar su aportación al Edificio Administrativo de San Miguel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina